bienvenidos amigos esta es nuestra exégesis simple para el tercer domingo de cuaresma en el ciclo b el ciclo b es el de san marcos pero como hemos comentado en otras oportunidades el evangelio de marcos es notoriamente más corto que los otros evangelios marcos tiene solamente 16 capítulos en comparación con los 28 que tiene mateo los 24 que tiene lucas los 21 que tiene juan y por eso en el ciclo b el ciclo de san marcos encontramos algunos domingos en que el texto se toma no de marcos sino de juan es el caso en este tercer domingo de cuaresma de manera que el evangelio en el que vamos a meditar y con el que vamos a orar es tomado de san juan capítulo segundo versículos del 13 al 25 es una escena que indudablemente todos recordamos el momento en el que cristo saca con bastante fuerza a los cambistas y a los comerciantes del atrio del templo de jerusalén muchas veces recordamos este pasaje como la purificación del templo eso es lo que realiza cristo una especie de purificación y tal vez esa es la conexión principal que tiene este evangelio con la cuaresma también en la cuaresma necesitamos que cristo haga una purificación de nuestras vidas de nuestras intenciones y de nuestros corazones hagamos una oración mis hermanos pidamos al señor que nos acompañe que nos ilumine que podamos entender rectamente su palabra y vivirla un amonos a la oración de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal preparémonos pues para tomar el texto propio de este domingo lo leeremos primero en español según costumbre aquí tenemos nuestro texto se acercaba la pascua de los judíos y jesús subió a jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos haciendo un látigo con cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad esto de aquí no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado sus discípulos se acordaron de que estaba escrito el celo por tu casa me devorará los judíos entonces le replicaron diciéndole qué señal nos muestras para obrar así jesús les respondió destruir este santuario y en tres días lo levantaré los judíos le contestaron 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del santuario de su cuerpo cuando resucitó pues de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho jesús mientras estuvo en jerusalén por la fiesta de la pascua creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba pero jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres pues él conocía lo que hay en el este es el texto que nos encontramos es la parte final del capítulo segundo de san juan seguramente recordamos que este capítulo segundo es el que ha iniciado con las bodas de cana el escenario es totalmente distinto en esta escena que nos encontramos en jerusalén tal vez el primer elemento que debemos destacar es esta palabra que se encuentra aquí en el primer versículo del texto se acercaba a la pascua hay varios momentos en que el evangelio de juan nos habla de la pascua en este capítulo segundo nos habla de la pascua él dice literalmente en el evangelio de juan aparece otra pascua en el capítulo sexto donde también se menciona es el capítulo en el que juan nos cuenta la multiplicación de los panes y en ese capítulo se habla también de que era el tiempo de la pascua de los judíos segunda pascua y luego cuando se trata de la pasión del señor se trata también de la pascua evidentemente porque cristo como sabemos da instrucciones a sus discípulos para que preparen lo que es propio de la pascua esta es la razón estas tres pascuas son la razón por la que nosotros creemos basándonos en el evangelio de juan que el ministerio público de cristo duró entre dos y tres años muy probablemente tres años y como el evangelio según san lucas nos dice que cristo inició su servicio su ministerio público cerca de los 30 años de edad pues de ahí proviene la digamos la el número típico la edad típica que se asigna a cristo en su muerte 30 años nos dice lucas al iniciar su ministerio y luego tres años por las tres pascuas que aparecen en el evangelio de juan eso nos da 33 si fueron exactamente 33 o un poco más no es lo más importante pero creo que es interesante ver ese ver ese dato creo que es es algo que nosotros debemos tener en cuenta más allá de los números si parece que debe ser tema de reflexión para nosotros eso de la conexión con la pascua estos momentos claves la purificación del templo la multiplicación de los panes el sacrificio de cristo en esas tres oportunidades hay una conexión entre lo que cristo hace y la pascua en cierto sentido esos tres momentos nos están mostrando como tres dimensiones de la pascua y la pascua del señor porque la pascua del señor va a ser una purificación la pascua del señor va a ser un banquete y la pascua del señor es la que va a permitir que todos vayamos hacia él porque como dice el mismo evangelio de juan cuando él sea levantado atraerá a todos hacia él y de hecho fue levantado y nos atraerá a todos hacia él entonces purificación banquete y unidad son como los tres grandes elementos de la pascua de jesús según las presenta según los presenta el evangelio según san juan sigamos con el texto después de este dato de la pascua que yo creo que es interesante calle aneve aneve del verbo anabaino que es subir catabaino es bajar aná hacia arriba o también significa de nuevo y catá es hacia abajo también significa segundo de acuerdo con entonces aneve como en otras oportunidades nos damos cuenta que se describe únicamente en el sujeto y en el verbo aparece únicamente jesús pero es evidente que están con él sus discípulos caigheuren entogieró tus voluntas boas caipróbatam caiparisterás caigheuren y encuentra o encontró está en oristo y encontró entogieró en el templo encontró en el templo tus voluntas los que venden poleo que aparece aquí esta es la forma del diccionario de ese verbo poleo es vender caigheuren entogieró tus voluntas los que venden boas esos son los bueyes caipróbata esas son las ovejas caiparisterás esas son las palomas nos damos cuenta que esos esos animalitos eran vendidos en ese lugar porque eran los animales destinados al sacrificio según la ley de moisés entonces resultaba cómodo para la gente que adquirían las ofrendas en el mismo templo la gente llevaba dinero muchas veces tenía que cambiar ese dinero tenía que cambiar ese dinero o sea porque llevaban en distintas denominaciones o no tenían el dinero exacto de lo que valía cada animalito entonces llevaban el dinero lo cambiaban ahí para para lo propio de la compra y ya ahí adquirían estos animales entonces era práctico para la gente y por supuesto pues estos vendedores veían también una oportunidad una una oportunidad de compra ahí en que en que en que la gente pues necesita esto es decir ellos estaban solucionando un problema vamos a decirlo como se suele decir donde hay una necesidad donde hay una demanda pues pronto aparece una oferta y eso fue lo que sucedió ahí y por eso el atrio del templo se había convertido auténticamente en un mercado era era un lugar de compra y venta por otra parte debemos tener en cuenta que esta compra venta no era digamos tan sencilla como dar el dinero y recibir el animal sino que es la compra venta de un mercado oriental que incluye gritos ruido regatear eso está muy caro no espérate te dejo entonces esto hagamos de esta manera me estás pagando poco voy a salir perdiendo dinero pero te lo dejo por ese precio ah es que tú eres demasiado ventajoso es que tú eres codicioso ese ese diálogo muchas veces a gritos era exactamente lo opuesto de lo que tenía que haber sido el templo sobre todo ese lugar del atrio se supone que el atrio tenía que ser como un lugar de preparación preparación para ofrecer el sacrificio pero en vez de encontrar ese ambiente de preparación lo que encontraba la gente que llegaba al templo era ese griterío ese regateo dinero ruido de animales es decir exactamente lo contrario a la oración así que jesucristo encuentra a los vendedores caetus kermatistas kermatistés es el es el comerciante es el cambista kathemai significa pues que estaban sentados que estaban asentados en sus en sus lugares tenían sus puestos habían adquirido en cierto sentido un derecho de estar ahí y de y de hacer su trabajo ahí frente a esta imagen que es tan completamente opuesta al propósito del templo cristo se llena de celo y este aspecto este aspecto del celo es indudablemente central en este texto porque es el que va a motivar toda la purificación del templo y es el que también trae un mensaje para nosotros ese celo lo que está indicando es un amor por la gloria divina y en cristo ese amor es desbordante observemos este contraste entre el evangelio de juan y los sinópticos mientras que en los sinópticos la purificación del templo aparece hacia el final del ministerio de cristo aquí estamos apenas en el capítulo segundo de juan y ya aparece esta escena de la purificación del templo es una diferencia notable entre juan y los evangelios sinópticos pero más que tratar de resolver un tema histórico de si la purificación se dio o no se dio cuando se dio parece que lo más seguro es afirmar que si se dio por supuesto es propio del ministerio profético de cristo pero en cuanto a si fue al principio o al final juan lo sitúa al principio probablemente por una razón teológica y es para mostrar que todo el ministerio de cristo es purificación es decir que esto que él está realizando aquí es lo que va a hacer toda la vida de cristo todo lo de cristo toda la obra de cristo es el fruto de su celo el celo que él tiene por la gloria del padre y que le lleva incluso a entregar su propia vida caipollezas nos dice caipollezas y habiendo hecho de verbo pollo que quiere decir hacer por cierto de ahí viene la palabra poesía pero para nosotros pues la poesía ya ya tiene un sentido bastante más restringido y habiendo hecho fragellion fragellion es un látigo un azote es un látigo un azote esas son cuerdas pantas pantas hecho todo del templo si nosotros recordamos las dimensiones del templo que las podemos recuperar un poco si nosotros nos situamos actualmente en jerusalén donde se encuentra la enorme mezquita de omán que es la la mezquita es un lugar ahora santo para los musulmanes pero es el lugar donde estaba el templo y ustedes ven que la explanada del templo la explanada del templo en jerusalén es una cosa bastante bastante grande o sea que no fueron dos o tres mesas que 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 cristo derribó no fue una disputa o una discusión que él tuvo con tres o cuatro personas si uno piensa lo que debió ser la 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 dimensión del atrio del templo era algo bastante grande o sea que la acción de la purificación no fue una acción instantánea sino que eso tomó un tiempo fue todo un escándalo podríamos pensar es normal es lógico pensar que tal vez cristo en esta acción de la purificación del templo tomó una media mañana a una hora no sabemos cuánto tiempo pero repito no es algo que se realice en unos pocos minutos y por consiguiente es 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 una acción profética que que conmueve que sacude a la ciudad entera entonces fragélion un látigo ex joinión de 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 cuerdas pantas exébalen pantas es a todos a todos exébalen balo en en griego significa arrojar exébalen exébalo quiere decir arrojar fuera echar fuera echó fuera ecto hieru ecto hieru fuera del templo a todos tate probata caitus boas a las ovejas y a los bueyes caiton colubistón colubistón exégen exégen toquerma entonces y a los dineros caiton colubistón y a los cambistas los que cambiaban los que hacían las transacciones de dinero exégen toquerma les derramó el dinero caitos trapezas a netrepsen y volcó las mesas es una acción es una acción violenta que tiene el significado profético tiene el significado profético de de cortar con 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 un orden de cosas fíjate como antes nos había dicho que los cambistas los que manejaban el dinero estaban sentados a sus puestos es decir para ellos ese era como un derecho adquirido era algo que tenían fijo pues Cristo al volcar las mesas y al derramar el dinero no está simplemente diciendo no lo hagan hoy sino está diciendo esto se acaba la acción profética de Cristo lo que está significando es el final de un orden de cosas el final de un modo de obrar el final de una actividad que se había establecido que había adquirido por decirlo de alguna manera ciudadanía pero que ya no debe continuar por eso el volcar de las mesas caitoistas peristeras polusin y a los que vendían palomas eipen árate tauta en teucen en teucen es de aquí árate es levantar airo es levantar árate es el imperativo plural levanta de esto levantarse en el sentido de llevárselo levanten esto de aquí les dijo a los que vendían palomas me poyeite tono y con tu patrosmu oikon emporiu no hagáis tono y con tu patrosmu no hagáis la casa de mi padre oikon emporiu una casa de mercado emporiu significa mercado ¿qué es lo que tiene de malo el mercado? que el mercado está hecho para los intereses de los hombres es decir lo que a Cristo particularmente le fastidia es que el interés de Dios no está aquí que la gloria de Dios no está aquí que lo que es importante para darle el honor a Dios no importa y que en reemplazo de lo que le debe dar la gloria a Dios están los intereses es decir la conveniencia de los compradores y la ganancia de los vendedores dicho de otra manera no es que el comercio en sí mismo sea algo perverso lo que es perverso es reemplazar los intereses de Dios la búsqueda de la gloria de Dios por la búsqueda de la codicia y de la ganancia humana es ese reemplazo exactamente es la pérdida del amor y el servicio a la gloria de Dios por simplemente estar sirviendo a los intereses humanos que como dijimos son la conveniencia la comodidad de los compradores y la ganancia de los vendedores sigamos con el texto bueno es bueno comentar que en la parte del latín pues tenemos básicamente lo mismo por ejemplo aquí dice en el versículo 15 con fechicit flagelum de funiculis habiendo hecho un látigo de cuerdas omnes e hechit de templo oves cuoco et boves et numularium efudit es et mensa subvertit lo que hemos dicho derramó el dinero de los de los cambistas y volteó las mesas et is cui columbas vendeban y dijo a los que vendían palomas a oferte ista ink sacad esto de aquí no lite facere domun patris mei domun negociaciones ahora hay una especie de secreto del corazón de Cristo que aparece en medio de esta escena tan impresionante desde el punto de vista visual desde el punto de vista exterior y es que el gran argumento de Cristo es que esta es ton oikon dice me poieite ton oikon tu patrosmu es decir toda esta acción de Cristo proviene del celo el celo es una expresión de su amor y el amor de Cristo tiene su centro en esto en que es la casa de su padre es la relación con el padre es el amor del padre y el amor al padre lo que mueve a Cristo a esta purificación y lo que mueve todo el ministerio de Cristo y por consiguientes también lo que ha de mover al cristiano se acordaron los discípulos suyos sus discípulos se acordaron que está escrito el celo de tu casa el celo de tu casa me devora no sé muy bien porque aquí pusieron en futuro aquí en la traducción ponen me devorará pero hasta donde yo entiendo katafagetai viene de katescio que es comer entonces katafagetai es me devora es devorar es tío es comer katescio es comer con particular fuerza es como con un énfasis por eso se suele traducir por devorar pero está en presente miremos el versículo 17 en latín que nos trae y dice celus domus tue comeditme está en presente no sé por qué lo tradujeron al español ahí con futuro el celo de tu casa me devora me devora y y ese celo repito proviene de la unión de Cristo con el padre esta profunda unión de Cristo con el padre es la que motiva toda la reacción de él ya hemos dicho varias veces que quiere decir reaccionar es responder con palabras pero responder puede ser frente a una pregunta frente a un discurso o frente a una acción aquí es frente a esta acción ellos reaccionan yo tal vez traduciría reaccionaron los judíos o la reacción de los judíos fue decirle porque el verbo apocrinomai tiene ese sentido de reaccionar entonces los judíos reaccionaron diciéndole ti semeyon deignuéis gemín joditauta poieis que signo deignuéis gemín que signo nos muestras deignu es mostrar exhibir ti semeyon la palabra semeyon que es tan importante en el evangelio de Juan la palabra semeyon es la palabra que utiliza Juan con respecto a los prodigios con respecto a las a las obras de misericordia de curación de exorcismo de Cristo por ejemplo la resurrección de Lázaro es un semeyon la sanación la curación del ciego de nacimiento es un semeyon un signo entonces aquí le preguntan en la misma línea del conjunto de la teología de Juan ti semeyon deignuéis gemín que signo nos das joditauta poieis porque haces esto que signo nos das porque haces esto y fíjate que esta pregunta a la luz de lo que hemos explicado antes es más profunda de lo que parece porque lo que mueve a Cristo no es visible lo que mueve a Cristo es el amor al Padre lo que mueve a Cristo es la certeza que él tiene y el amor que él tiene de la gloria del Padre eso es lo que mueve a Cristo entonces Cristo que tiene este amor al Padre Cristo que tiene este amor a la gloria del Padre como puede mostrar como puede mostrar ese amor no sé si me estoy explicando la razón profunda de todo lo que Cristo está haciendo en este pasaje incluyendo el volcar de las mesas el derramar el dinero el expulsar los animales la razón profunda de todo es una razón interior es algo que está íntimamente en el corazón de Jesús y eso que está en el corazón de Jesús es el amor al Padre aquí le dicen ellos qué signo nos muestras deignuéis deignuéis gemín muestras a nosotros gemín a nosotros encontramos en latín ese versículo 18 cómo puedes mostrarnos un signo y el signo que Cristo les va a mostrar es es bastante misterioso respondió Jesús y les dijo destruir quiere decir desatar pero referido por ejemplo a una construcción quiere decir obviamente derruir arrasar destruir destruir este templo destruir este templo levantar entonces yo levantaré este templo en tres días o sea que la señal que da Cristo no es una señal presente sino una señal futura es una señal en la que se expresa el amor y la unión que él tiene con el Padre puesto que este templo puesto que ese templo es para la gloria del Padre entonces destruir este templo es decir Cristo les está hablando de algo que ellos no conocen le preguntan por algo que no entienden y Cristo les responde con algo que no conocen que es su unión con el Padre claramente ellos no le entendieron y le dicen los judíos 46 años fue construido traducimos con un pequeño circunloquio en español 46 años tardó la construcción o se necesitaron 46 años para construir este templo y tú lo vas a reconstruir en tres días esa es la respuesta de ellos evidentemente no le entienden esto decía es decir él lo decía del templo de su propio cuerpo entonces vamos viendo la conexión que esto tiene es Pascua y es el templo en otra Pascua Cristo verá destruido su templo verá destruido su cuerpo pero en tres días va a resucitar es decir el templo verdadero el templo donde habita la gloria de Dios el templo donde nunca se cambian los amores por Dios y el interés por la gloria divina nunca se cambia por ningún otro interés ese es el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo es el lugar donde nunca se pierde la gloria de Dios donde nunca se eclipsa la gloria de Dios donde nunca se cambian los intereses de Dios por otros intereses ese es el templo ese es el cuerpo de Cristo por supuesto nosotros llamamos cuerpo de Cristo al que él formó de las entrañas de María llamamos cuerpo de Cristo a la santísima eucaristía y llamamos cuerpo de Cristo a la iglesia por eso el compromiso podríamos decir la aplicación que tiene este texto en la vida cristiana es que nosotros que somos cuerpo de Cristo jamás debe ocultarse jamás debe eclipsarse la gloria divina ni cambiarse el interés por Dios por ningún otro interés bueno vayamos a la parte final de este texto jote un egerce ecnecron cuando pues egerce fue levantado ecnecron de los muertos recordaron sus discípulos otituto elegen se acordaron sus discípulos que él había dicho esto y creyeron a la escritura te grafea aquí está la escritura caitologo con eip en hoy Jesús entonces el gran signo y esto es muy propio de la teología de San Juan el gran signo de Cristo es el resucitado porque en el resucitado se restaura la creación entera porque en el resucitado se hacen nuevas todas las cosas porque en el resucitado es perfecta la victoria de Dios por otra parte es muy bello lo que encontramos aquí como la resurrección de Cristo hace comprensible la escritura y al mismo tiempo la escritura de alguna manera ilumina el misterio de la resurrección es decir la palabra que había sido revelada la palabra de la escritura se esclarece con el esplendor de la resurrección y a la vez el esplendor de la resurrección muestra el sentido de la escritura ese vínculo profundo entre la palabra escrita y la palabra encarnada la palabra escrita lo que llamamos las escrituras y la palabra encarnada Cristo nuestro Señor muchos creyeron en su nombre obsérvese el papel de episteus del verbo que significa creer aquí cuando Cristo resucitó los apóstoles creyeron en la palabra y creyeron en la palabra escrita y en la palabra encarnada luego dice aquí mientras estuvo en Jerusalén muchos creyeron muchos creyeron en su nombre contemplando sus signos los signos que hacía al ver las señales que realizaba fíjate que aquí aparece nuevamente la semella o sea que de alguna manera Cristo dará la gran respuesta a la pregunta de los judíos con su resurrección ahí da la gran respuesta pero también tenemos aquí que esas otras esos otros señales esos otros milagros que él va haciendo son también respuesta para para lo que le preguntaban autos de jesús el mismo no creía él mismo no creía o que piste bueno no les creía él mismo no les creía autois no les creía a ellos diato autón porque él y nos que impantas porque los conocía a todos entonces se utiliza varias veces el verbo pisteuo siempre en imperfecto o en auristo entonces lo que aparece es que la gente creía en él pero él no les creía él no les creía porque él sabía porque él los conocía y termina diciendo porque no tenía necesidad no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio sobre el hombre sobre la gente autos gar eginos ti en en tu antropo él mismo conocía lo que hay en el corazón entonces la gente creía en él porque veían las señales él no creía en la gente no porque viera señales sino porque él ve lo que hay en el hombre las señales son para nosotros nosotros que no tenemos la capacidad de penetrar lo que hay en el corazón nosotros nos guiamos por señales él que si puede ver el corazón que si puede ver el corazón él no necesita señales él no necesita ese que no necesita lo que dice aquí no necesitaba que nadie le diera nadie le diera testimonio nadie le contara sobre los demás el texto el texto latino pues nos dice básicamente lo que acabamos de ver que nos deja entonces este evangelio nos deja ante todo esa imagen preciosa de la unión de amor entre Cristo y el Padre por supuesto por supuesto que no es solo unión de amor Cristo es unidad sustancial es un solo Dios con el Padre pero digamos lo que aparece en este pasaje es la unión de amor el celo precioso de Cristo y como Cristo no permite que se cambie la gloria de Dios por ninguna otra cosa y ese ha de ser nuestro propósito en esta cuaresma gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén